Estudiando la sección del día lunes nos encontramos con lo que es cimentados en las escrituras. ¿Qué significa esto de estar cimentado en las escrituras? Bueno, en esta lección, como ya pudimos ver, esto es un significado bien poderoso porque los argumentos que ha presentado hasta aquí el apóstol Pablo son contundentes. Como por ejemplo, dice hasta aquí en su carta a los gálatas, Pablo ha defendido su evangelio. Cuando dice su evangelio, está refiriéndose al mensaje que él trae como lo que es el evangelio. No es el evangelio de Pablo, aunque es el evangelio de Pablo, en realidad es el mensaje de Dios a través de Pablo. Y esto es muy importante entenderlo porque nosotros no seguimos a hombres, seguimos a Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto. Dice aquí que la justificación es solo por la fe. Bien, Pablo está apelando al encuentro que tuvieron en Jerusalén, donde la iglesia se reunió en pleno, como que dice la junta, para determinar que la salvación es por fe, solamente por fe y por gracia. No hay nada más que deberían de hacer los cristianos para ser salvos. Era solamente por la fe y por gracia. O sea, aquí presenta también la experiencia de los gálatas mismos. O sea, la experiencia de los mismos gálatas daba testimonio de que la salvación era solamente por la fe. Pero aquí también Pablo se refiere al testimonio de las escrituras para confirmación final más importante de su evangelio. De hecho, todos los argumentos que el apóstol Pablo presenta son pequeños acápites o párrafos de la escritura del Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante. Y lo presenta de un modo progresivo, basado única y exclusivamente en el Antiguo Testamento. Aunque ahora se habla mucho del Nuevo Testamento, que la gracia en el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿antes en el Antiguo era por fe y ahora es por fe? ¿O antes en el Antiguo era por las obras o hoy es por la fe? ¿Cómo era esto? Bueno, si usted lee claramente todos los pasajes que están aquí en Galatas 3, del 6 al 8, Romano 1 al 2, 1, 2 y Romanos, bueno, también el 9, 17 y el 4, 3, usted se va a dar cuenta que él tiene referencias constantes y constantes hacia la palabra, como por ejemplo en Romanos capítulo 1, versículo 2, dice así, vamos a leer el 1 también, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. O sea, Dios había prometido antes por medio de los profetas a través de la Escritura. ¿Qué Escritura se refiere Pablo? Si en el tiempo del apóstol Pablo no había el Nuevo Testamento, de hecho, el Nuevo Testamento mayormente es escrito por el mismo Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si usted lee un poquito más adelante, en el mismo Romanos, en el capítulo 4, si no me mal recuerdo, el versículo 3, dice así, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Oiga bien, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la Escritura misma está dando testimonio de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es muy interesante porque antes no había el Nuevo Testamento. Era solo el Antiguo Testamento. Fue el primer, Pablo fue el primer escritor técnicamente del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marco fue escrito más o menos unos 15 años después de la muerte del apóstol Pablo. Ahora, vemos claramente que él se basa, todo lo que él habla, todo lo que él enseña acerca del Evangelio, está basado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si buscamos en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con muchas partes de la Escritura. El capítulo 3, del versículo 6 hasta el 13, podemos leer hasta el 14. Por ejemplo, el versículo 6 dice, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 6. O sea, le está citando la Escritura del Antiguo Testamento. Nos encontramos otros versículos, como el versículo 10. Dice así, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerlas, él está citando Deuteronomio capítulo 27, versículo 6. El versículo 11, él presenta aquí el libro de Abacú, capítulo 2, versículo 4. Dice así, y que por la ley ninguno será justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. O sea, ¿cómo vive el justo? Por la fe. ¿Cómo se salva el justo? Por la fe. La Escritura da testimonio de eso. El versículo 12 y 13 también encontramos ahí referencias al libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Asimismo, encontramos Deuteronomio 21, 23, en el versículo 31. Leamos los dos versículos, dice aquí. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ella. Entonces, la ley no es de fe, sino que el que hace esas cosas, hace esas cosas y piensa que por ellas vive, pero no le salva. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. En otras palabras, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. ¿Qué significa esto? La ley es una maldición. Lo que está diciendo aquí es que la ley nos condena. Y como estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo viene, toma la maldición, se la pone encima, y entonces ahora el Cordero Pascual carga con nuestros pecados, muere en la cruz, y nosotros hemos sido libres de la condenación de la ley. O sea, la ley lo que hace es señalarnos el pecado, mostrarnos que Cristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente, dice aquí, por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento. Pablo dice, un papel importante en las Escrituras, enseña Pablo, dice, él la ve como el texto, no la ve como textos muertos, sino como la palabra viva de Dios. En otras palabras, cuando la palabra traducida aquí como inspirada por Dios, está diciendo, estas palabras se traducen como eteopeneutos, que significa que Dios la respira, Dios y habla. Dios habló y con poder, es el aliento de Dios. En otras palabras, literalmente, así podríamos decir, Dios respira y habla. Toda la Escritura es el cimiento. De otra manera que el Antiguo Testamento es la base, es el fundamento de la fe de la salvación en Jesucristo, porque Cristo representaba el Cordero que era sacrificado allá en el santuario. Ese corderito que era sacrificado, representaba la justificación, representaba la redención. El Evangelio en miniatura, allí en el santuario. De tal manera que podemos ver, algunas veces es difícil determinar las fechas y todo esto, pero pueden encontrarse citas a lo largo de todas las cartas del apóstol Pablo, donde él presenta que son palabras claves, que son las palabras de Dios, y se refiere a las palabras, el cimiento de la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fiel testigo de Dios? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Acaso no dice la Escritura que hay dos testigos? Aunque en nuestra enseñanza, en nuestra doctrina, se habla que son dos testigos, la Escritura y el Espíritu de la profecía, pero en realidad son dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y esto es teología pura, ¿eh? De tal manera que aquí podemos ver, dice aquí, como dice el apóstol, sé que se la hierba, marchítese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea capacitado, preparado para toda buena obra. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día martes y aprendamos qué nos enseña en este día de la lección con el tema que es contado por justicia. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Gracias.